120 días por mi nación presenta 40 días de oración. Día 25, liberación a través de la intercesión. Para llevar una vida cristiana abundante y colmada de frutos de crecimiento, necesitamos ser totalmente libres de todo miedo, carga, opresión o angustia. Señor amado, oramos para que Venezuela reciba liberación de sus miedos, temores, opresiones o angustias. Nuestro presente y nuestro futuro lo ponemos en tus manos y decretamos que se levanta una generación libre del alma y del espíritu y de la mente, lista para crecer y prosperar bajo la mano de Dios. Y para mi Venezuela, victoria. Ubícanos como venezuelaintercede.com.ve vidavision.org venezuelaperdona.com.ve www.youtube.com.ve